5. Levanta en el centro, cabecea... ¡Gol! ¡Michael Silva! ¡Gol! De punta del este, a los 15 minutos 30, el número 7, saltó más alto que el resto, cabeció la pelota, arriba hacia abajo, entró por el parante derecho, y es la apertura del santiador para el equipo de punta del este, 15 minutos 30, gana punta del este, 1 por 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Se lo habíamos dicho hace un rato, buscaba por la banda punta del este, desde la derecha llegó el centro, medido a la cabeza de Silva, que ganó, la puso abajo contra el palo derecho del arquero, Fernández de Olimpia, para darle tranquilidad a punta del este, saca ventaja, y bueno el equipo de Shadó. Agustín, vení. Largo envío que cae por la mitad del campo de juego, peina la pelota el corpulento Gómez, a otra vez despeja la defensa, quedó por el medio, le quedó a Shadó, largo envío notable, el pase por izquierda para Silva, Silva engancha, va sobre el área, está el segundo, está el segundo, tiró Silva. ¡Gol! 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 De punta del este, otra vez Michael Silva, a los 25 minutos 30 de este primer tiempo, el mismo, el mismo, pero por abajo, como debe ser el fútbol lindo, pone el 2 a 0, y punta del este saca una ventaja de dos tantos, en un partido que en líneas generales, no sé si es así tanta la diferencia, gana punta del este 2 por 0. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Premio a la efectividad de punta del este, porque no tuvo tanta llegada, pero las pocas que llegó, concretó, pase del medio a la izquierda, la recibió Michael Silva al borde del área, enganchó para la derecha, dejó un hombre por el camino, después lo miró el arquero, le puso abajo contra el palo, parece empezar a liquidar la serie punta del este que gana 2 a 0. Hay tiro de espina por izquierda que corresponde al equipo de punta del este. El bueno de forma parcial. El equipo de limpia luego de varios rebotes, luego de varios rebotes en una jugada totalmente fortuita, le quedó al grandote, en el área, casaca número 17, Mauro Fernández, y exactamente a los 18 minutos... Nahuel Gómez. Nahuel Gómez fue el final. Para mí fue el 17, pero bueno, si usted dice que fue Nahuel Gómez, confío en usted, fue el 19, entonces, el 19, Nahuel Gómez, en una confusa jugada en el área de punta del este, convierte el descuento y se pone lindo el partido. Somos San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Y había salido, decidido limpia en este segundo tiempo, a tratar de descontar, de acercarse en el resultado, el remate del 9, el escano, el rebote, le quedó a Gómez, que dejó por el camino, ya hoy definió, le pone emoción al partido, se pone a tiro limpia. A todos los decimos. Gracias.